Llegaste a mi vida Cuando no creí en el amor Sanando cada herida Llenando mi mundo de color Tú me haces feliz Me siento vivo es por ti Tú me haces feliz Nunca te alejé de mí Amor mío Tú me cambiaste la vida Fue el sol que brilló en mi ventana Contigo no me falta nada Soy feliz Amor mío Tú cambiaste mi destino Yo no creía en el amor Hasta que llegaste a mi vida Hoy te entrego mi vida La misma que un día tu amor salvó Habitas en mi corazón Eres todo lo que quiero Tú me haces feliz Me siento vivo es por ti Tú me haces feliz Me siento vivo es por ti Amor mío Tú me cambiaste la vida Fue el sol que brilló en mi ventana Contigo no me falta nada Soy feliz vida mía Tú cambiaste mi destino Yo no creía en el amor Hasta que llegaste a mi vida Hasta que llegaste a mi vida Y los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Nunca se caen Hoy vivo es por ti Si ando en carro lujoso y no estás tú Seguramente sin ti se apaga la luz Eres el amor mío De norte a sur Hoy vivo es por ti Hoy vivo es por ti El amor que tú me has dado Todo y todo ha cambiado Soy un hombre nuevo Por favor quédate por siempre a mi lado Amor mío Tú me cambiaste la vida Fue el sol que brilló en mi ventana Contigo no me falta nada Soy feliz Amor mío Tú cambiaste mi destino Yo no creía en el amor Hasta que llegaste a mi vida Y en el tiempo de Dios Todo es perfecto Freymond El patriarca Yo soy Mamuán El indomable Conquistando corazón Hecho a mi vida Gracias.